El día de hoy me complace realmente presentar a Johnny Schuller, un invitado de lujo, conocido por mucha gente y además casi casi podría decir, con esto no quiero decir que estás viejo, un ícono del país. Así que bienvenido Johnny acá al programa El Cliente. ¿Dónde nos encontramos hoy? Cuéntanos. En un sitio muy especial. Hoy día estamos a puertas de inaugurar nuestro cuarto local. Evidentemente el flagship, el emblemático es Santa Clara. Y este es un local en el centro comercial del Polo. Estamos en el Polo, sí, acá en La Molina, en Monterrico, perdón, en el Polo. Sitio espectacular. Lindo, lindo local. Además, como ha visto y lo ha podido pasear. Muy lindo local. Está precioso. La Granja Azul, su nombre nace también por coyunturas de la vida, ¿no? Esta idea empresarial de un suizo que llega acá, su papá llegó antes de la guerra, después se fue durante la guerra, estuvo en Chile, estuvo en Bolivia y regresa al Perú después de la guerra y compra con su primo hermano una granja de pollos. Lejos, fuera de Lima y en esa época. Y en esa época había aquí, nada, nada. O sea, que estaba medio hombre, perdóname, soy que medio loco. Gringo loco le decía. Gringo loco le decía. Gringo está loco. Gringo está loco. Y compra esta granja en pocos. Y él y su primo decidieron que iban a ser los primeros a vender pollos por su hijo. Patas, encuentros, pichugas, todo, y le fue pésimo. ¿Québraron? ¿Québraron? Quebraron. El primo, suizo también, se mató a un hogar y lo dejó a mi padre con toda la deuda. Y con corral leyendo de pollos y sin plata, quebrados. No había nada que hacer, quebrados. Y a mi madre había vendido todo lo que tenía, a mi padre había vendido todo lo que tenía. Y ya no teníamos dinero, nada. Y había que alimentar a los pollos o ver qué hacer. Y ahí es donde viene el ingenio. Ahí es donde viene la creatividad. Esto que le llaman resiliencia y que muchos hablamos de tanto emprendedor que hay hoy en día, pero acá tu padre era uno de los emprendedores más grandes que había. Entonces, agarra y dice, ¿qué hago? Pone el letrero en la carretera que dice, todo el pollo que puedas comer por cinco azules. Ahora, cinco soles de esa época. De esa época. Claro, claro. No, 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 cinco soles de hoy. Cinco soles de hoy. Claro. Cinco soles de esa época. Y había conseguido un expedito de tres espadas. Que ponía tres pollos en cada uno y se daba vueltas así. Oye, a la gente le encantó. O sea, ustedes son, con tu padre, el creador del pollo a la brasa. Mi padre es el primer restaurante de pollo a la brasa en el país. Y quien creó este sistema de brasa. Entonces, empieza a tener éxito. Y esos tres espaditas no le daban. Entonces, dice, ¿ahora qué hago? Tenemos que hacer un espiedo. Entonces, hace un espiedo, pero se da cuenta que si pone... Disculpen ustedes que voy a hacer eso. Pone los pollos acá y el espiedo empieza a dar vueltas así. El pollo solo se cocina de un solo lado. Por un lado nomás. Claro, claro. ¿No se cocina por los dos lados? Claro. Se cocina por un solo lado. Entonces, se va a un amigo de él, un suizo, otro suizo, en la victoria, que se llama Franz Urlich. Y se sientan y diseñan planetario. Que va dando vuelta así. Pero cada una de las espadas de los espiedos, por engranaje, da la vuelta al revés. Se está yendo así, se está yendo así. Y el pollo se cocina por todos lados. Y eso lo diseña a mí. Qué interesante. Que es lo que se usa hoy en día. Hoy en día y que utilizan casi todas las pollerías. Todas las pollerías. El sabor del pollo de aranja azul es especial. El sabor lo da una serie de factores. Dios, no me digas tu receta secreta, pero... Ya quiero poner una pollería. Ya quiero poner una pollería, ya. Quieren que le cuente todo. No, mira, te voy a decir. No es solo la receta sola del pollo, sino yo creo que es esto. Es lo que ponemos detrás. En servicio. Un servicio extraordinario. Digamos, uso de ejemplo. Alfredo Calderón. Alfredo Calderón fue maestro pollero en la Granja Azul 62 años. 62 años, ¿te imaginas? Claro. El que cortaba el pollo y el cocinaba, el maestro pollero. 62 años, salió hoy. Que nuestro personal no rota. Nuestro personal ahora es un hijo de los mozos originales. Somos una familia, eso lo es inicial. Eso hace la diferencia. Una familia muy unida. La gente que trabaja con Granja Azul quiere a la Granja. Yo creo que el secreto es cariño, el secreto es buen servicio, buena calidad de pollo, buena calidad de papa. Nosotros no usamos papa congelada. Nosotros compramos la papa y la procesamos todita. Y hay toda una serie de detalles. Hacemos nuestro propio pan, hacemos nuestras propias salsas, hacemos a la propia mayonesa. A eso me refería. Esos detalles distinguen la Granja Azul, ¿no? Esta gallinita, el pan que viene en pan, gallita lentito. Este plato que es característico, que me dijiste, es que lo había diseñado. Lo diseñó mi papá también. Tu papá también, ¿no? Todo este diseño de mi padre. Es un plato distinto, diferente, ¿no? Que también te da, o sea, muy marquetero tu padre. Servieta de tela. La servieta de tela. En Granja Azul, nunca. Vas a ver servieta de papel. Servieta de papel. Porque mi papá decía, nunca. O sea, son detalles. Y la papa son especiales. Y la papa es una papa, es una papa canchada, es una papa. Pero es papa fresca, es papa que nosotros mismos procesamos. Que ustedes procesamos. No usamos nada congelado. Todo es fresco. Todo ese mismo, todo ese mismo sabor que tiene, este, que tiene definitivamente el local de Santa Eulalia. Santa Clara. Perdón, Santa Clara. Este, está en estos locales. Todos. Está en el San Isidro, y acá, y de Asia. Entonces, es el mismo procedimiento. Yo te voy a hacer una, esto es un programa empresarial que hiciera, la historia realmente nos envuelve. ¿No? Bueno, ¿cómo, cómo ustedes decidieron ingresar acá? Porque empezamos con Asia. Asia también fue una cosa accidental. Venía yo de ICA con, con, con mi esposa. Y entonces, de repente digo, este, paré. Y dije, mira, había empezado este desarrollo. Y ahí estaba arriba, subiendo. Paré, retrocedí, me di la vuelta. Miré. Y dije, oye, mira, están construyendo un montón de cosas, de casas, de desarrollos acá. Yo creo que podríamos poner una, me di la vuelta, bajé. Y empecé a preguntar, oye, ¿alquilas tu casa? Y me vine al directorio, y le dije, he conseguido un local en, no, ¿cómo que estás loco? No, no, Franco. ¿Cuánto, no? ¿Cuánto hay que invertir? Yo creo que eran 27 mil dólares en esa época. Porque sacamos la mesa de la ciudad allá. Golazo, desde el día que abrimos. Sí, golazo. Full. Y ahora sí nos mudamos al centro, al bulevar. Ya hace muchos años. Hoy día estamos en un local nuevo también en la playa, que hemos inaugurado este año. Está muy bonito. Eso porque teníamos un mercado, yo era bastante cautivo hoy día. Ya hay mucha oferta, pero seguimos nosotros liderando, siendo un acta. Porque Granja Azul es un destino. Granja Azul no es un restaurante. Ah, voy a ir a comer pollo. No, voy a la Granja Azul. No, no vas a comer pollo. Voy a ir a la Granja Azul. Vas a la Granja Azul. Vas a la Granja Azul. De ahí, pasó el tiempo. Pasaron muchos años. Oye, ya toca, pues, ¿por qué no vamos a San Isidro Miraflores? Y nos pusimos en el medio entre San Isidro Miraflores. Estamos en la cuadra 19 del Avenida El Ejército. San Isidro Miraflores. Para nuestro mercado de sazón, que está yendo estupendamente bien. Muy buena acogida. Otra vez, una inversión importante. El local es muy bonito. Muy bien puesto. Eso fue justo antes de la pandemia. La pandemia abrimos y nos cerró la pandemia. Ahora, no quiero terminar para que nos cuentes esta estructura de productos de estos locales. También este es un Granja Azul grill. Sí, grill, porque es un menú más extensivo. Más extenso. Más extenso. Que también tiene el carro. Hemos incorporado carnes, carnes americanas, carnes argentinas. Hemos incorporado hamburguesas. Hay platos de salmón, como siempre los anticuchos. O sea, no solamente pollos, sino tienes una mayor diversidad. Ahora hay una carta. Sí, ¿por qué? Porque el mercado también. Claro, claro. Y ya tienes el local y diversificas. Queremos satisfacer, no solo eso. Evidentemente, fijales el pollo a la gente viene por el pollo. Por supuesto. El 80 o 90%. Ese es tu locomotora. Eso viene por el pollo. Y los precios, ¿cómo están? Bueno, yo creo que competitivos con el sector. Sí, competitivos con la zona y todo. No te puedes poner muy caro tampoco. Ahora, este sistema de comer todo el pollo que quieres es solo en Santa Clara. Solo en Santa Clara. Acá comes tu medio pollo. Con tu pollo, medio pollo. Con tus ensaladas. Igual. Johnny, ¿ahí viene el pollito? Uy, caramba, qué rico. Así que vamos a prepararnos. Nos vamos a preparar. Ya con el pollo. Qué crocante, qué doradito, ¿no? Mira, mira la crocante. Es la galleta, la crocapilla. Sí, sí. Perdóname que lo agarre con la mano, pero... Bueno, Johnny, te agradezco muchísimo estar acá en el programa El Cliente y realmente te aburro un éxito tremendo acá en el Centro Comercial del Polo, en la Granja Azul. Y yo, de hecho, voy a traer a toda mi familia acá a disfrutar de este extraordinario pollo, el mejor pollo a la brasa del país. Definitivamente. Muchísimas gracias. Acá estamos. Nos estamos esperando. No se olviden, en el Polo, Granja Azul. La Granja Azul de siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!